hola 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 claudia qué tal cómo está muy bien gracias a dios y usted excelente aquí ya listos para iniciar hola lexis hola buenas noches hola 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 diana también bienvenida hola buenas noches hola hola adriana guadalupe también bienvenida y y ya vamos a esperar a que nuestros compañeros terminen de ingresar hola denis neftali bienvenido hola denis bienvenido hola denis no ha tenido problemas para ingresar a la plataforma diana todo bien todo bien ok perfecto y adriana todo perfecto ha podido ingresar a la plataforma y claudia y alexis todo bien en la plataforma no han tenido problemas para ingresar no todo bien ok no ha tenido ningún problema ok perfecto gracias hola carlos bienvenido hola gracias y denis no ha tenido problemas para entrar a la plataforma tenis no 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 bueno ok perfecto buenas noches hola no maría qué tal bien excelente ana maría no ha tenido problemas para ingresar a la plataforma no no he tenido problemas solamente que hay algo que me llamó la atención ajá en el en el antepenúltimo y último ejercicio del número uno son dos dos siempre que quedo con con que me sale una mal y he tratado y he tratado y siempre me sale una mal y eso es lo extraño pero a ver me está diciendo del del número de teléfono donde se utiliza ya lo que es allá ok en el 1.10 y en el 1.3 entonces perfecto ahora vamos a ver estos detallitos porque si en el en el último más adelante les voy a explicar ahí que cuál es el detallito ahí porque si es cierto hay una parte que es algo confusa pero está fácil que ya llamas a la que se lo voy a explicar si yo pensé que yo era la que estaba mal en eso que no no escuchaba bien los números no 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 al contrario como se fija solo es uno verdad los demás no han escuchado bien entonces es nada más un detallito por ahí que ya más adelante les voy a explicar ok lo voy a anotar por acá para que no se me olvide vamos a ver vamos a ver quién más ha entrado brenda suje y bienvenida Cecilia Yamilet bienvenida también Andrea Michelle perdón Adriana Michelle Astrid bienvenida también hello good evening Diego Anthony bienvenido buenas noches hello Adriana Guadalupe bienvenida ok ya dos minutitos e iniciamos gracias yo 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 claudia rebeca bienvenida hola gracias buenas noches hola buenas noches good evening vamos a ver ya Ana María nos estuvo compartiendo ahí un detallito en la plataforma no sé si alguien más ha tenido problemas para ingresar o con algún ejercicio eh de hecho ahora vamos a ver esos dos ejercicios el 1.10 y el 1.13 ok eh para para ver un par de detallitos que hay por ahí que probablemente más de alguno tenga una pregunta pero aparte de esos no sé si hay alguna otra pregunta para que lo veamos antes de la clase bienvenido a lo que se está incorporando bienvenido César bienvenido y luego Edith también bienvenida eh ajá bienvenidos Ana Margarita bienvenida hola 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 bienvenida good evening claudia Beatriz bienvenida también gracias buenas noches hola Cindy hola que tal como está muy bien gracias excelente vamos a ver que más está por acá que nos ha saludado Carlos Rubén bienvenido hola buenas noches hola bienvenido Carlos Antonio González bienvenido thank you good evening good evening ok entonces vamos a dar inicio y bienvenidos a los que se están incorporando y a los que ya estaban por acá pues bienvenidos también bienvenida Amalia por ahí la veo bienvenida good evening ok excellent así que bienvenidos ok el día de ahora vamos a seguir practicando eh un poco de lo que vimos el día de ayer ok eh antes de ver porque vamos a hacer una práctica que incluye ambos ok que incluye de letreo y que este que incluya también número de teléfono ok vamos a hacer una pequeña conversación al final si nos queda chance así que eso vamos a tratar de cubrir al final con ambos ok eh aparte de eso eh vamos a ver un tema nuevo que por ahí me estaban haciendo un par de preguntas en de la plataforma que hay dos ejercicios ok que que ahí requieren un poco de atención y ahora vamos también a verlos y le voy a dar un par de tips por ahí ok así que vamos a empezar eh con esa parte primero antes de continuar necesito que escriba un número de teléfono ficticio ok un número de ocho cifras ok obviamente no ponga su número de teléfono por obvias razones recuerde que eso va para youtube así que eh ponga ahí este un número ficticio de ocho cifras no importa que empiece con uno que empiece con cero que empiece con nueve no importa ok lo que vamos a hacer acá es practicar y vamos a practicar nada más acá con un par de ustedes para ver si nos acordamos de la promoción de los números y más adelante al final de la clase eh vamos a practicar con eh con una pequeña conversación ok para que podamos hacerla en grupitos ok así que vamos a ver vamos a compartir esto por acá ok así que por acá tenemos los números para que se acuerde nuevamente de la escritura pero también hay que acordarnos de la pronunciation verdad así que lo voy a decir una vez más un número todos los números una vez para que se acuerde de la pronunciación ok así que empiezo one two three four five six seven eight nine ten y tenemos el cero que se puede decir de dos maneras zero o que se podría ser la otra oh ok oh ahora la pregunta que le voy a hacer es what's your phone number ok what's your phone number y para responder usted va a decir my cell phone number is ok para que sigamos eh la estructura que tenemos en la pregunta tenemos que responder de esta manera ok my cell phone number is y si se fija anteriormente estuvimos utilizando my con my name my last name my second name una vez más acá estamos utilizando mine pero en este caso lo estamos utilizando con cell phone ok porque el cell phone number es algo que nos pertenece porque es de nosotros verdad cada que cada persona tiene su número de teléfono diferente así que es es algo que usted posee ok my cell phone number ok my cell phone number is y ahí vamos a poner el número de teléfono ok así que yo lo voy a escribir por acá los números de teléfono que me vayan diciendo ok nada más va a ser con un par de ustedes porque más adelante vamos a hacer una práctica solo quiero double check que nos acordemos de los números ok así que voy a iniciar con vamos a ver 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 Carla Rebeca what's your phone number Rebeca my cell phone number is 68 25 32 53 ok wow se me adelantó en los temas ya me lo dijo en pareja ok pero igual la idea de ahorita es decirles de uno en uno ok así que si usted no se los puede en pareja o en entre dos cifras y me lo puede decir no porque vamos a ver digo antony what's your phone number my cell phone number is seven five three eight one one two three perfect thank you ok vamos a ver alguien más vamos a ver a adriana michelle what's your phone number my cell phone number is seven five one four two eight nine eight nine ok perfect ok entonces si se fija en esta oración tengo todo eso verdad my cell phone number y luego tengo el y es verdad my cell phone number y luego tengo el es otra alternativa que tengo para decir my cell phone number porque de repente my cell phone number es como que ya no lo dijeron en la pregunta entonces como que repetirlo es como que tu match verdad es mucho porque la pregunta decía hey what's your perdón cell phone o phone number que cualquier agrado se puede pero para que tenga concordancia what's your cell phone number a my cell phone number es y aquí decimos el número verdad aquí ya ustedes me subieron me subieron diciendo de esa parte otra alternativa que tenemos es únicamente utilizar it is ok y es ahora qué significa it y significa todo lo que tengo subrayado arriba ok y es y luego digo digo el número de teléfono ok entonces usted puede decir a my cell phone number is nine three oh two four five eight seven o simplemente lo puede acortar y decir it is ok o en este caso que lo he contractado it's it's ok y dice su número de teléfono así que usted puede hacerlo de la manera larga así como esto o puede ser de la manera corta ok con cualquiera de las dos se puede así que ahora le voy a hacer nuevamente la pregunta a alguien y usted decide si me dice my cell phone number is o si solamente me dice it's ok así de simple vamos a ver voy a empezar con let's see i'm going with anna margarita let's see anna margarita what's your cell phone number it's 7-8-5-6-3-3-1-2 excelente thank you ahí vemos la pronunciación excelente thank you vamos a ver edith yasmín edith yasmín what's your cell phone number it's 7-8-6-0-2-3-5-9-4 excelente thank you vamos a ver alexis alexis antonio what's your cell phone number it's 2-1-5-5-6-1 ok perfect excellent ok entonces ahí tenemos la manera más fácil de decirlo y también la manera completa ok en la que utilizamos ok my cell phone number que lo teníamos acá ok en la pregunta cell phone number nada más que ya no sería con your sino que sería my verdad porque la otra pregunta nos pregunta por el tu número de teléfono entonces ustedes a mi número de teléfono es ok es por eso que ahí cambian los roles ok la pregunta es con your y la respuesta con my pero si usted no se quiere evitar todo eso de estar pensando si lo cambio no lo cambio pues lo puede decir como it's verdad y ahí lo hace más rápido y también está diciendo el mismo mensaje nada más que de manera corta ok excellent ahora si se fija dentro de esta pregunta mejor dicho dentro de esta oración tenemos este elemento is y también tenemos la manera contractada de is que sería un apóstrofe con una s ok entonces vamos a ver este tema el día de ahora cómo utilizar is y cómo o cuándo vamos a utilizar el apóstrofe con a s ok así que el tema que vamos a ver ahora es de ver to be antes de ver el ver to be déjeme mencionarle que el ver to be lo podemos utilizar para cuatro ocasiones diferentes ok cuatro ocasiones diferentes el primero sería con names puede decirme algunos nombres names cuando digo names son nombres de personas ajá te puede decir algunos ejemplos de nombres de personas no sólo el primer nombre ajá o sólo un nombre perdón ajá sólo un nombre sofía maritza sofía maritza a carla carla daniel catherine catherine y tenemos infinidad de nombres verdad entonces normalmente después de un verbo to be podemos ubicar un nombre ok a eso se refiere con names ok ahorita sólo estamos buscando ejemplos de cada uno para que después cuando hagamos las oraciones sepamos que poner como complementos ok cuando tenemos oraciones de verbo to be podemos poner cualquiera de esos cuatro elementos pero no hay que mezclarlos ok porque ella sería otra cosa más adelante vamos a aprender cómo mezclarlos pero ahorita sólo tenemos que entender que al final de cualquiera de estos verbos vamos a utilizar ya sea names y todos los que estamos viendo ahorita ok vamos a ver lo siguiente profe y jones profe y jones vamos a ver qué profe y se pueden ustedes en inglés ingenier ingenier doctor doctor que es muy similar al español a jaja arquitecto 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 que también es muy similar teacher a teacher no nos que es enfermera a account en account en que sería un contador excelente en su caso podría ser también jaja 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 que serían estudiantes verdad el centro de ingles verdad jaja 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 que sería un juez jaja jaja ok y ahí tenemos infinidad también de profesiones verdad ahora lo importante acá es que sepamos que son las profesiones ok entonces ahora ya ya sabemos cómo identificar las profesiones vamos con el siguiente que serían places que significa places place significa lugares por ejemplo un lugar muy común dentro de un país o dentro de una comunidad es una escuela ok escuela se dice school verdad que otros lugares se pueden ustedes de la comunidad o del país que sean en inglés church 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 hospital park park jaja jaja supermarket supermarket excelente jaja hospital ajá que es muy similar al español jaja library library que sería una biblioteca verdad una biblioteca library excellent factory 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 a factory que sería una fábrica bank bank un banco excelente ok entonces eso serían places verdad eso sería el tercer tipo de complemento que podemos tener después del verbo to be ok el siguiente adjetivos adjetivos es decir que son aquellas palabras que describen a una persona puede ser que describan la personalidad o puede ser que también describan la apariencia de una persona de una persona ok o de un objeto que también se puede verdad así que por lo menos vamos a ver creo que el adjetivo más común que conocemos en inglés sería beautiful verdad beautiful creo que ese es uno de los más comunes que sería hermoso o hermosa ok beautiful que otros adjetivos conocen en inglés friendly friendly ajá que sería amistoso ajá todos me dijeron ahí que sería alto short short que sería el al contrario verdad alguien bajito al pared decían big ajá que sería grande nice nice ajá excellent nice ok también tenemos intelligent que es muy similar también al al español ok intelligent ajá amazing amazing excellent ok entonces ahí tenemos esos diferentes complementos ahora cuando hagamos las oraciones ahorita necesito que piense en cualquiera de esos complementos ok porque le voy a decir de repente ok qué complemento le ponemos verdad entonces de así depende cómo veamos la oración así usted piensa ok creo que podríamos ponerle ese complemento a esta oración ok entonces vamos a ver cómo primero formamos oraciones afirmativas oraciones afirmativas normalmente cuando hacemos una oración afirmativa tenemos un subject es decir un sujeto tenemos diferentes sujetos en inglés ya lo vamos a ver el verb to be que también tenemos diferentes verbos to be ok no es el mismo y podemos poner un complement que en este caso puede ser cualquiera de estos cuatro ok así es como normalmente formamos una oración en inglés ok tenemos el subject tenemos un verbo to be y finalmente ponemos un complement que puede ser cualquiera de los cuatro que tengo ahí arriba que en cualquiera de esos cuatro ya se fijaron que tenemos muchas palabras verdad así que vamos a empezar con el primer sujeto el primer sujeto del que vamos a hablar sería yo ok yo en ese caso yo se dice ahí ok se acuerda de la letra de lo que estábamos deletreando el día de ayer es la misma letra y nada más que en mayúscula cuando escribimos hay en inglés que significa yo siempre va en mayúscula nunca la podemos poner en minúscula cuando va solita ok siempre va en mayúscula ahora el verbo to be que utilizamos para hay sería am ok eso sería el verbo que tenemos que escribir ahora la pregunta es qué complemento le le pusieran a ustedes a esta oración i am a teacher a que hay am a de gente hay am intel y gente a estudiantes hay am a student and i am doctor i am a doctor a excellent se fijan los cuatro tipos de complementos que tenemos entonces ahí podemos hacerlos con cualquiera de esos verdad voy a tomar uno de los que me dijeron que sería intelligent ok intelligent pero ya vieron que podemos poner cualquier otro verdad hay am a doctor i am in the office hay am in the house hay am tool or hay am intel y con un nombre así hasta con un nombre ok hay am denis ok hay am denis yo soy denis ok yo soy denis entonces también podemos hacerlo con cualquiera de esos complementos ok así que sería hay am ok hay am vamos con otro sujeto el siguiente sujeto sería para él en ese caso el sujeto sería aquí 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 le conocemos como tercera persona porque porque no estamos hablando de nosotros ni nosotros estamos incluidos en ese grupo del que se está hablando sino que estamos hablando de otra persona o una tercera persona en inglés lo conocemos como ser person ok ser person que sería la tercera persona singular tercera persona singular porque nada más estamos hablando de una persona es decir el verdad imagínense que estamos señalando no sea un hombre verdad el ok y otra palabra que tenemos como ser person singular sería sí ok que el cual sería ella ok ella y finalmente tenemos un tercero que sería it el cual se refiere a eso ok eso el cual lo podemos utilizar para animales o para objetos ok para animales objetos ahora a cualquiera de esos tres le podemos poner un verbo y también un complemento y también un complemento no hay ningún problema ok no hay ningún problema ok nada más que para este caso no vamos a utilizar am sino que el verbo que vamos a utilizar es is ok es así que tenemos que decir he is o she is o it is ok con cualquiera de los tres ok con cualquiera de los tres ok con cualquiera de los tres en este caso vamos a utilizar es así que complemento le pongo si es el complemento le pongo si es beautiful ah beautiful ajá que otro a babysitter a babysitter ajá ok a babysitter a babysitter a babysitter an actress ok una actriz ok excellent ajá she is tall ok she is tall excellent ajá in the park in the park ok me gusta eso vamos a ponerle in the park ok entonces ya vimos que en el primero puse intelligent que sería un adjetivo pero también vimos verdad que puede ser cual cualquiera de las cuatro opciones que tenía arriba eh igual para he she and it ya vimos que ustedes me dieron las cuatro opciones ok nada más que acá me decidí por una ok pero ya vimos que se puede con cualquiera de esos cuatro complementos verdad así que she is in the park ella está en el parque he is in the park él está en el parque o it is in the park ok eso está en el parque ok muchas veces cuando hablamos de mascotas muchas personas los consideran parte de la familia así que muchas veces las personas le ponen he or she a la mascota dependiendo si es varón o hembra verdad en vez de decirle it pero hay otras personas que prefieren referirse a los animales ok como it ok ya cuando son mascotas pues les cambian a he or she no importa eso ya la cuestión personal verdad ahí no hay ningún problema si lo mezclamos incluso en inglés ok he or she ok perfecto entonces acá tenemos esas 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 dos ok una pregunta dígame este cuando cuando es que tenemos que utilizar in o at va in se utiliza cuando usted está dentro del lugar dentro del lugar ok y at se utiliza cuando usted está en el lugar pero no se sabe si está dentro o está fuera o si o si no está digamos frente al lugar ajá entonces ahí se puede utilizar at ajá en muchos casos es mejor decir at que in ok por ejemplo eh si usted va a una estación de de bus usted tiene que decir que the bus is at the bus stop ok el bus está en la parada de bus es decir que está frente a ok at ok o está cerca del lugar ok porque si dice in the bus is in the bus stop o en estación es como que el bus se haya metido dentro del edificio verdad entonces es ahí donde cambia la cuestión un poquito más adelante vamos a ver las propositions ok más adelante vamos a ver las propositions y creo que iba a quedar un poco más claro la cuestión de cuando utilizar in or at ok pero en este caso podemos podemos hacerlo de cualquiera de los dos ok a deporte o in the park ok en este caso para hacerlo más fácil y para que se entienda mejor vamos a ponerle in ya que creo que es muy similar a en verdad entonces para que se entienda mejor lo vamos a poner así por ahorita link alright así que ya había una persona en el chat queriendo entrar a la clase sí pero creo que ya le compartieron el link sí ya entró no sé eso sí no sé pero creo que ya le compartieron acá el link a ver a ver si logra entrar ahora entonces vamos entonces con el siguiente los siguientes sujetos ok ah por cierto en este caso se me olvidaba mencionarles qué pasa si yo digo my mother my mother qué sujeto sería my mother de esos tres sí excelente ok entonces para mi madre puedo utilizar es ok my mother is y también puedo ponerle un complemento ok my mother is intelligent my mother is a doctor my mother is a teacher my mother is in the house ok así que también o my mother y cecilia ok ahí puedo ponerle cualquiera de esos también el elementos ok ahora qué pasa si en lugar de he she or it tengo un nombre por ejemplo dennis qué sería dennis he she or it y entonces en ese caso también puedo utilizar el verbo to be ok dennis is ok dennis is a teacher ok dennis is a teacher también se puede ok nada más que acá estamos viendo los sujetos de diferentes palabras que tenemos para sustituir el nombre o para sustituir el familiar ok entonces muchas veces cuando tenemos una oración y decimos primero my mother y luego repetimos my mother my mother my mother my mother en todas las oraciones es un poco repetitivo entonces para evitar decir my mother my mother my mother my mother en cada oración podemos sustituir esa palabra por un sujeto como estos ok que sea he que sea she or que sea it ok en este caso para my mother tendría que ser she ok entonces para eso sirven esos sujetos ok pueden sustituir un nombre o un familiar ok ese es otro de los usos que tenemos para los sujetos ok y finalmente vamos a ver vamos a ver los últimos ok dice que no escucha ok ok entonces vamos a ver los últimos tres los cuales serían eh plurales ok lo que vamos a ver serían you we y they ok you we and they vamos a ver qué significan cada uno de estos you we and they en este caso you significa tenemos dos 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 significados para ello uno es tú y otro sería ustedes ok tú o ustedes ok en ese caso el contexto de la oración es la que nos dice si el tú va a ser perdón si el you va a ser tú o si el you va a ser ustedes ok muchas veces las oraciones nos dan esas pistas pero para cualquiera de esos dos elementos tenemos you que sería tú o ustedes ok luego tenemos we es decir que we es alguien que está incluido en un grupo ok el cual sería nosotros es decir que soy yo y están todos ustedes ok entonces somos nosotros ok cuando usted es parte de un grupo de personas en ese caso sería we ok en ese caso sería we y finalmente tenemos they they significa ellos ok ok o ellas en ese caso utilizamos el mismo para chicos y chicas o cuando están mezclados ok utilizamos el mismo el mismo sujeto ok entonces eso sería they ahora para they vamos para you we and they utilizamos otro verbo el cual es are ok are ese sería el verbo que vamos a utilizar para para cualquiera de esos tres you are we are they are ok ahí tenemos las tres opciones ok ahora el complemento ajá ¿qué complemento le podemos poner? we are client ok ahí estamos utilizando una estructura un poco más avanzada acordemos acordémonos que ahorita tenemos que utilizar ya sea name affection place o adjective ajá we are friends ok somos amigos ajá we are friends ¿otro? we are quiet we are quiet ajá somos silenciosos ajá somos silenciosos another one we are champion we are the champions ajá excellent ajá like the song ajá we are the champions my friends ok nice ajá y si queremos hablar de ah we are sisters ajá somos hermanas ¿verdad? cuando usted we are salvatorian ajá we are salvatorian excel estamos hablando de nuestra nacionalidad ¿verdad? digamos usted está con su hermana ok ah we are sisters ok no somos amigas sino que somos hermanas ok we are sisters ok we are sisters ajá eh quiero ver siblings ah siblings es cuando es hermano y hermana pero si las dos son chicas ahí se puede utilizar sisters ajá ajá siblings de hecho lo voy a poner acá porque eso creo que es una 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 palabra bastante buena ajá siblings siblings es una palabra que se refiere a hermanos y hermanas ajá en 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 inglés perdón perdón en español no tenemos una palabra para o sea si si dentro del grupo familiar hay digamos tres hermanas y dos hermanos para referirnos al grupo decimos hermanos ¿verdad? somos hermanos ok no decimos somos hermanas y hermanos o no decimos hermanes no sé cualquier locura que se inventa ahora con el lenguaje inclusivo ok eh no decimos eso se refiere a los dos géneros exacto se refiere a los dos géneros es un es un es un compuesto de los dos géneros en inglés si lo tenemos en español no ok o decimos hermanas o hermanos pero en inglés tenemos sisters brothers y el conjunto sería siblings ajá siblings ajá siblings así que ahí vamos a ponerle eso ok que hasta hasta cierto punto es un adjetivo porque es algo que nos describe ¿verdad? algo que podríamos hacer en este caso con nosotros we are in a class ok está bien está bien no sé si estoy mal pero está bien decir you are my friends you are my friends también se puede ajá you are my friends excelente también se puede ahora en ese caso suena que ustedes son mis amigos porque dijo friends ok entonces ahí es donde nos dice ah ustedes you are my friends ajá ajá ok cuando lo dice en plural es porque ustedes son mis amigos pero si solo dice you are my friend ahí es nada más una persona ok ahí es donde sería tú eres mi amigo ajá entonces el complemento si lo ponemos en plural ya nos cambia de singular a plural ok eso nada más con you ¿verdad? nada más con you porque es la misma palabra tanto para singular como para plural ok alright así que esos serían los los tipos de sujetos que tenemos ellos nos ayudan a sustituir a una lista larga de personas porque por ejemplo si tengo Cecilia Ana María y Dennis ¿verdad? o sea puedo decir el nombre de cada uno ok o puedo decir they ok si no si no estoy yo dentro de ese grupo ¿verdad? porque dije Dennis Neftaliver entonces serían they ahora si yo estoy dentro del grupo somos we ok no es necesario que diga ok mire teacher aquí estamos Cecilia Ana María Rodrigo no sé ok hay varias personas no decimos nosotros ok we ok en lugar de decir cada persona porque eso eso tomaría mucho 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 tiempo ok así que ahí tenemos los sustitutos de los sujetos ok que nos ayudan a cambiar los nombres o a cambiar a los familiares por ahí escuché alguien que tenía la pregunta dígame y yo ¿qué significa dijo they? they ellos o ellas ajá ellos o ellas ok gracias no problem alright ahora estas palabras las podemos las podemos las podemos las podemos contractar ¿a qué me refiero contractar? las podemos escribir de una manera diferente para que las podamos decir más rápido ok por ejemplo acá creo que tengo sí acá tengo las las maneras contractadas ok se le llama contractions en inglés ok contractions maneras contractadas ok por ejemplo el I am lo puedo contractar de esta manera poniendo I'm ok y aquí tengo la pronunciación ok I'm I'm esa sería la manera contractada ok ahora ¿qué es ese colochito que le ponemos arriba? no es un no es un no es un no son comillas y no son tildes ok eso es un palito que tenemos en nuestro teclado es un apóstrofe pero pero va recto ok no va acostadito acá por el tipo de letra que he puesto por eso me parece así pero voy a cambiar nada más el tipo de letra para que vea cómo es en realidad a ver creo que con Ariel no con Ariel sale todavía como que es coma a ver había uno creo que con este no siempre sale como que es coma ahí está más o menos por ahí va ok es normalmente una rayita no es no es una coma no es una tilde ok y algo a lo que a lo que a lo que nos tenemos que acostumbrar cuando utilizamos el apóstrofe es identificarlo correctamente en nuestro teclado ok por lo menos en mi teclado está la parte del cero ok por lo menos en mi teclado normalmente los teclados cambian un poco y este tenemos esa 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 ese ese pequeño símbolo ok ese pequeño símbolo ahora cuál es la diferencia entre esto y una tilde normalmente cuando si pongo por ejemplo la tilde y luego pongo la i aparece arriba verdad pero con esto no ok vamos a ver la diferencia entre la tilde y el apóstrofe ok aquí podemos ver la diferencia entre ambos lo voy a volver a poner la letra que tenía anteriormente ok por ahí creo que se ve la diferencia un poco este es apóstrofe y este es una tilde ok y normalmente en nuestro teléfono cuando lo intentamos utilizar la primera vez ponemos una tilde en vez de poner el apóstrofe sin embargo es muy importante que lo logremos identificar tanto en el teléfono como en el teclado de nuestra computadora porque más adelante lo vamos a utilizar ok y hay unas respuestas que no van a admitir la manera completa es decir que no van a admitir el I am sino que van a admitir únicamente el I am ok por lo tanto es necesario que nuestro teclado lo logremos identificar con el tiempo verdad porque igual no es para ahora no se preocupen no lo vamos a utilizar todavía pero si usted quiere intentar utilizarlo para ver si logra identificar correctamente el apóstrofe lo podemos intentar verdad pero es muy importante que logremos identificar esa parte a la hora de escribirlo ok ahí nos puso Diego el apóstrofe así es es una rayita nada más también ahí está Brenda lo único que cuando ponemos el I am no ponemos el A solo ponemos I ponemos el apóstrofe y ponemos la M ajá de eso se trata la manera contractada que solo lo ponemos así es ahí sí ajá lo escribimos más rápido y también lo decimos más rápido ok para eso sirve la manera contractada I'm ajá I'm luego tenemos he is esa es la manera completa verdad lo que estuvimos viendo anteriormente pero la manera contractada es his his así se dice ok así se dice no se escribe así recuerde que utilizo las plecas para hacer referencia a cómo se lee ok o cómo se dice pero la escritura correcta es perdón he apóstrofe s ok his his para she is de igual manera tenemos she is ok she is creo que ahí no hay ningún no hay donde perderse luego para it is tenemos it's ok it's it's de igual manera tenemos it tenemos el apóstrofe y ponemos solo la es ok eso se cuando vea usted el she is significa que está contractado el she is ok she is más adelante más o menos ahí por pre intermedio o intermedio va a haber otra contracción que es muy similar a esta ok pero no se me adelante esa parte por si tiene esa pregunta ahorita ahorita enfoquémonos en el it is ok si nos ponemos a pensar en las en las estructuras avanzadas ahorita se me van a confundir así que ahorita nada más pongámosle nuestra mente como she is it is ok ahora you are tenemos la contra de manera contractada también nada más que en este caso vamos a omitir únicamente la ok vamos a omitir la pero la pronunciación va a ser igual a esta palabra que vimos anteriormente ok la pronunciación de esta palabra era your se acuerda de your name your second name your last name ok ayer que estaban adivinando mi segundo nombre esa fue la palabra que utilizaron ok your second name verdad entonces la pronunciación de esto y de esto es la misma ok es la misma nada más que eso es tú tu nombre tu teléfono tu tu casa y esta es tú eres o ustedes son ok ahí es la misma pronunciación nada más que el uso para cada uno de ellos es diferente ok y ya vimos que el you are lo utilizamos al inicio de una oración con un complemento verdad por ejemplo you are a teacher you are beautiful you are in the house you are a doctor ok ese es el uso que tenemos para your pero el otro your es el que acompaña a un nombre your name your last name ok ahí tenemos la diferencia entre los dos luego para they are la pronunciación sería their their y la pronunciación de we are contractado sería we're we're ok ahí tenemos la pronunciación de esas cinco partes ok i'm his she's it's your their we're ok ahí tenemos la manera contractada ok excellent ahora lo que quiero que haga es lo siguiente va a escribir tres oraciones una con i am otra con tercera persona es decir he she or it utilizando una oración completa y otra con you they or we ok ahí usted decide el complemento que le quiera poner y usted decide si lo dice de manera completa o si lo dice contractado ok así que tiene esa libertad hola puede repetir nuevamente por favor si van a hacer tres oraciones nada más lo voy a silenciar para que escuchen todos ok van a ser tres oraciones una con i otra va a ser ya sea con he she or it otra con ya sea you they or we ok va a ser una de cada categoría ok una de cada estas ok una con i am otra con cualquiera de estas tres y otra con cualquiera de estas tres con el complemento que usted quiera ok profesor dígame hola una consulta bueno yo ahora me incorporé verdad hola mi nombre es Geraldina ahora me incorporé este por ejemplo el subjetivo en este en este caso por ejemplo i am yo estoy sería y o yo soy puede ser yo soy o yo estoy dependiendo del complemento en el caso de los lugares sería yo estoy en ajá 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 ok sería yo soy así es ajá ahora acá cuando usted los escriba es de todo presente sí ahorita solo estamos con presente ajá sí de hecho en ese módulo todo va a ser presente creo que hasta el módulo tres empiezan a ver el pasado así que ahorita vamos poco a poco alright eh así que usted decide si lo va a escribir de manera completa gracias o si lo va a escribir de manera contractada ok eso queda a criterio de cada uno la sociedad tenía una pregunta vi que estaba ahí como que no no ok 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 así que tres oraciones ok tres oraciones usted decide el complemento recuerde que tenemos todos esos tipos de complemento ok tenemos esos cuatro tipos de complementos dígame Cecilia entonces vamos a vamos a escoger cualquiera de esos sujetos por ejemplo si yo quiero trabajar con she voy a hacer solo una oración de esas tres verdad de she she it así es no va a ser una de cada una no una con am una con am una con is y una con are usted decide con cual sujeto ok y usted decide si lo pone completo o lo pone contractado no problem ok oración en inglés como lo puedo pronunciar o escribir sentence acá está sentence nada más nada más que acá está en plural sentences pero oración sería sentence sentence esto sería una oración gramatical verdad porque ya la oración de rezar es otra palabra ajá ajá esa es otra palabra aquí es nada más la podría decir ajá podría decir in the class in the class le voy a poner las maneras contractadas para que vea la pronunciación una vez más por casualidad si usted puso una manera contractada ahí tiene la pronunciación de los que quizás cuesta un poquito más verdad porque she y it creo que es bastante fácil ok entonces voy a iniciar voy a elegir así de manera aleatoria a varias personas para que me vayan ayudando a leer voy a decir la primera persona y luego digo quién sigue después de esa persona vamos a ver empiezo con vamos a ver Ariel usted empieza y luego voy con denis alberto vamos a ver Ariel i am chao he is a doctor y they are students they are students excellent ajá thank you vamos a ver denis alberto luego voy con eh daniel linares ajá ok i am employer ajá she is my sister excellent we are students of english we are students of english ok ajá nada más que en ese caso la estructura sería we are english students ajá más adelante también vamos a ver cómo trabajamos con los con los con los adjetivos ajá pero creo que está la idea perfecta excelente eh vamos a ver daniel luego voy con carlos antonio i am stronger ah she is my mom she is my mom ok perfecto thank you vamos a ver carlos antonio eh lemus perdón carlos antonio lemus y luego voy con carlos rubén i am hungry ajá she is lovely we are learning we are learning ok perfect thank you vamos a ver carlos rubén luego voy con alejandra elizabeth ok i am business man ajá she is beautiful we are intelligent we are intelligent excellent alejandra luego voy con eh carlos antonio gonzález ok vamos a ver alejandra i am a student it's a small it's a small and they are my parents they are my parents ok excellent vamos a ver carlos antonio gonzález luego voy con eh diego antoni i'm a player he is in the hospital they're friendly they're friendly excellent thank you vamos a ver diego antonio luego voy con eh cindy rosemary i am a student he is my best friend they are my classmates eh we are in the supermarket we are in the supermarket excellent thank you vamos a ver cindy rosemary luego voy con adriana guadalupe i am a psychology she is a beautiful she is beautiful they are they are my friends they are my friends excellent ok excellent thank you vamos a ver adriana guadalupe luego voy con diana diana perdón i am very happy they are very tall they are intelligent they are intelligent ok let's see diana i'm in the english class she is at the hospital we are police officers we are police officers ok excellent vamos a ver claudio beatriz dígame sus ejemplos i am a student he is engineer we are in the class ok perfect y finalizo con edit jasmine dígame sus ejemplos please i am tired he is my brother they are in the church excellent thank you so much nice nice ok excellent así que ahí vemos la parte afirmativa y la parte contractada verdad ahora solo para hacerlo súper fácil para que vea que simple es vamos a ver la parte negativa ok la cual es similar diría que un 90% similar únicamente le vamos a agregar lo siguiente después del verbo to be le vamos a agregar la palabra not ok not nada más que no en mayúscula sino que en minúscula ok not y lo que hace esa palabrita es que automáticamente cambia la palabra la oración afirmativa a oración negativa ok i am not intelligent ok i am not intelligent en este caso she is not in the park ok she is not in the park que significa not significa no ok es como que diga no soy inteligente ok nosotros lo utilizamos en español al inicio pero en la estructura gramatical de inglés se pone en medio ok después del verbo y se escribe con t ok así es la estructura de la palabra not ok not we are not siblings ok we are not siblings ok ok entonces ahí tenemos las tres oraciones de manera negativa una vez más una oración con am una con is y una con are utilizando negativo ok usted decide qué complemento le quiere poner ya vimos la parte afirmativa ahora haga tres nuevamente pero que sean negative ok negative sentences una con am una con is y una con are usted decide con qué sujeto con am no tenemos otra opción más que hacerlo con I verdad ahí sí no hay de otra pero con las otras sí tiene tres opciones y de ahí este los complementos que podemos poner verdad ayer les decía yo no I am not Armando I am not quiero ver qué más me dijeron I am not Alexander I am not de todos los nombres que me dijeron ajá yo no era no era ninguno de los que me decían ok I am not she is not we are not recuerde que puede ser cualquiera de sus complementos y recuerde que puede contractar el I am o he is o she is o you are we are they are también podemos contractar el not pero eso lo vamos a ver mañana ok ahorita solo enfoques en contractar la parte afirmativa que acabamos de ver verdad si usted prefiere si no no hay problema pero para practicar se lo recomiendo ok se lo recomiendo bastante alright vamos a ver voy a iniciar con vamos a ver Cecilia Yamilet ajá dígame sus ejemplos luego voy con Ana Margarita ok I am not not perdón Cecilia ajá she is not my sister ok ajá y contractado es we are not friends we are not friends ok we are not friends excellent thank you vamos a ver Ana Margarita luego voy con Alexis I am not tired she is not in the house we are not students excellent thank you vamos a ver Alexis luego voy con Amalia ok I am not a doctor she is not my sister we are not co-workers we are not co-workers excellent vamos a ver Amalia luego voy con Brenda I am not lazy she is not my sister you are not slow you are not slow ok perfect vamos a ver Brenda luego voy con César ok I am I am not taller than you she is not rude with me and they are not my friends ok excellent thank you vamos a ver César luego voy con Adriana Michelle vamos a ver César I am not at home she is not shy and they are not smart they are not smart ok excellent vamos a ver Adriana Michelle luego voy con Ana María Hernández I am not Fernanda she is not in the park we are not nurses we are we are not nurses we are not nurses we are not nurses ahí tendría que utilizar la profesión en plural porque dice nosotras ok nosotros we are not nurses vamos a ver Ana María she is not happy she is not my friends ok we are not my sisters ahí tendría que ser we are not sisters no somos hermanas ok we are not sisters porque si dice my es como que nosotras no somos mis hermanas así suena ajá acuérdese que my es algo que le pertenece a usted pero como ya mencionó we ahí no se puede combinar el we con el my ajá porque ahí si ya estamos mezclando yeah we are we are not sisters ahí sí ajá we are not sisters así es vamos a ver no problem denis alberto ok luego voy con astrid ok vamos a ver ajá ok i'm not work i'm not she's ajá i'm not work he's not playing soccer and they're not fans they're not fans ok en la primera me imagino que quería poner que no está en el trabajo verdad ajá ahí tendría que ser i am not podría ser i am not in the office ok i am not in the office o i am not at work ahí sí tendríamos que utilizar at ajá i am not at work ahí sí excelente vamos a ver astrid i am not student he is not doctor we are not all friends we are not all friends ok excelente thank you so much nice excellent people ok entonces así es como utilizamos esas tres estructuras ok así es como utilizamos la manera afirmativa y la manera negativa ahorita les muestro el pequeño el ejercicio que tenemos ok para 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 consultar cualquier duda que se tenga en esa parte nada más de un momentito tenía una pregunta alguien por ahí yo dígame la forma contractada del verbo tu vi solo se puede utilizar con los pronombres no con con nombres también se puede con nombres por ejemplo si quiere poner por ejemplo maría is marías ajá por ejemplo maría is in the house marías in the house ahí se puede también marías in the house o incluso si quiere poner mi mamá my mother is tall por ejemplo my mother is tall ajá también se puede contractar el apóstrofe s pero únicamente se puede hacer con un nombre ajá o con un familiar cuando ya son bastantes no se puede ajá solo se puede cuando es singular ajá cuando es un nombre excelente pregunta excelente pregunta ok entonces vamos a ver acá un par de ejercicios que por los que me estuvieron preguntando en el 1.10 dice complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco ahora en algunos casos acá va a tener que poner o solo am is or are pero en otros casos también va a tener que poner el sujeto con el verbo ok así que es muy importante en ese caso que veamos lo que hace falta por ejemplo que dice excuse me are you steven carson disculpe es usted steven carson y la persona dice no ok entonces aquí nos hace falta el sujeto y el verbo ok porque ya nos pone not ok por ejemplo aquí dice my name ah en este caso solo falta el verbo ok es decir am is or are verdad entonces usted va a escribir únicamente lo que hace falta steven aquí en este caso over there significa por ahí ok por ahí over there steven over there ok de igual manera en este caso va a poner ya sea am is or are luego en este caso que sería de pregunta que lo vamos a ver el día de mañana acá empieza la pregunta ya sea con is are o am ok lo cual es bastante similar ahí nada más tiene que ver el sujeto verdad ya usted sabe cuál es el verbo que utilizamos para you entonces sólo pone lo que hace falta acá para complementar la pregunta hi entonces aquí ponemos también aquí vemos que es una chica por lo tanto aquí hace falta el sujeto y el verbo si se fija aquí es un nombre es uno de los complementos que tenemos para las oraciones verdad es uno de los complementos que tenemos para oraciones que serían nombres entonces tenemos que poner el sujeto y el verbo ok eso tendríamos que poner acá cuando ponga sujeto y complemento perdón cuando ponga sujeto y verbo puede ponerlo de cualquiera de las dos maneras puede ponerlo completo o puede ponerlo contractado de cualquiera de las dos maneras se le va a aceptar la plataforma ok y en la sexta esta es parte de una estructura que decimos cuando decimos es un placer conocerte ok tenemos esas dos opciones podemos decirlo es un placer conocerte o en inglés un placer conocerte ok podemos decir ambas no les digo la primera porque les di la respuesta ok pero sería es un placer conocerte solo que ese es es un sujeto y un verbo ok ahí más o menos le digo le digo le digo cómo sería la respuesta pero si en este caso tiene que ser un sujeto y un verbo ok lo cual en español sería es un placer conocerte ok es un placer conocerte alright así que cualquier duda en este caso si usted ya intentó 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 y dice tiche yo no sé qué poner ahí le toma captura y me la manda por whatsapp ok y yo con gusto le guío dependiendo de lo que usted ha puesto también me preguntaban de la 1.13 en la 1.13 tenemos números de teléfono en este caso escuchamos el audio ok y vamos poniendo los números de teléfono ahora en este caso hay un número de teléfono que probablemente les dé les dé error o les dé no es error sino que no lo encuentran o no lo logran identificar que creo que es el número 5 que es de Jennifer Miller ok ahora que va a pasar en este caso el mismo número de Nicole es el de Jennifer porque ellas viven en el mismo lugar ok así que el número de teléfono que ponga aquí póngalo aquí abajo y problema resuelto ok así que hay una conversación probablemente porque la conversación un poquito avanzada en ese aspecto cuando están hablando no se logra apreciar directamente pero ya cuando lo escuchamos si hay unos elementos por ahí que nos ayuden a identificar esa parte ok que el mismo número que pongan el 4 va a ser para el 5 ok así que esa sería la manera en la que tendría que tratar ahí no sé si Amalia tenía una pregunta no ok ok entonces esa es eso es lo que pasa en este ejercicio ok acá escuchamos unos números de teléfonos que nos están diciendo y este y usted lo va anotando acá ok así como estuvimos practicando ahora que usted me estuvo dando el número de teléfono ahora va a escuchar y lo va a escribir acá ok así que eso sería lo que tenemos en esta parte y con eso finalizamos la sección número 1 ok recuerde que este dígame gracias perfecto ok ok perfecto ok entonces recuerde que con eso finalizamos la sección 1 mañana damos un repaso de las preguntas y iniciamos y vamos a iniciar con la sección número 2 ok así que por favor tenemos de ponernos al día y tratemos de ir avanzando en los ejercicios recuerde si se puede adelantar mucho que mejor ok cualquier duda estamos por whatsapp recuerde que mañana tenemos clases normalmente tenemos clases de lunes a jueves pero como iniciamos martes vamos a tener esa semana de martes a viernes ok así que los espero el día de mañana cualquier duda lo solventamos así que have a good night bye 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 bye